Amor, ya sé que es imposible perdonar Las noches que yo no te pudiera Encarcelado entre las luces, escribiendo tus silencios Amor, ya sé que nada queda por decir Si no hay palabras, ¿qué te hace que ame a mí? Fue usted mi rosa preferida, fuiste mi mejor canción Te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo en mi piel, y no puedo creer El secreto que inventamos en el fuego murió Y no tome un solo beso en nuestro amor Pues te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo en mi piel, y ya no puedo creer El secreto que inventamos en el fuego murió Y no tome un solo beso en nuestro amor Hoy te recuerdo en mis brazos Amor, ya no sé cómo llegamos al final Si yo nunca, 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 te quise en la estima Si eras mi rosa preferida, y fuiste mi mejor canción ¿Cómo es? Te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo Yo recuerdo en mi piel y ya no puedo creer Un secreto que inventamos en el juego Y cuando de un solo beso no estoy Yo recuerdo en mi sueño Yo recuerdo en mi querer y ya no puedo creer Un secreto que inventamos en el juego Y cuando de un solo beso ando y en su amor Yo recuerdo en mis brazos Un secreto que inventamos en el juego Un secreto que inventamos en el juego ¡Gracias! ¡Gracias!